Música Quiero en esta oportunidad agradecerle a todas las personas que conforman el Grupo Internacional de Sueños de Yaralín ese gesto que tienen hacia los niños de Santo Domingo Xenacó y diferentes partes de Guatemala y algunos otros países en esta oportunidad quiero agradecerles específicamente por la Escuela Oficial Royal Mixta de Comunidad Calvario de acá de Santo Domingo Xenacó por las mochilas, los útiles escolares que han traído por acá agradecerles a cada uno de ustedes por el esfuerzo, por el empeño y por todo aquello que significa el poder organizar una actividad de estas de unir los fondos, las donaciones, ordenarlos, transportarlos tengo entendido que estos también tuvieron que ser importados lleva cierto sacrificio para poder realizar este tipo de actividades Dios los bendiga, muchas gracias Escuela del Calvario que por acá les estaremos esperando con los brazos abiertos y muchas gracias por tenernos en cuenta Muchas gracias por el apoyo que nos han brindado aquí estoy presente como parte de mis sobrinos que mi hermana falleció hace un año gracias por el apoyo que nos han brindado esta mochila es de gran ayuda que Dios les bendiga y les siga bendiciendo con todas las actividades que realizan es una gran bendición, muchas gracias muchas gracias por este apoyo que nos han brindado esta que es aquí, eso es mi hermana, mi hermana, mi hermana y esto será un gran apoyo para mi que esté trabajando en nuestra huelga y esto será un gran apoyo para mi 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 y esto será un gran apoyo para mi